Bernabé Matos, una persona muy conocedora del tema, vamos a, lo tengo acá en el celular Vamos a ponerlo acá Ah, que este no tiene oído Ah, bueno No tiene el puerto de audio, está bien, está bien Buenos días Bernabé Buenos días Bernabé Buenos días Carolina, buenos días Mado y los demás que están ahí en el programa Buenos días Bernabé, me interesa la pregunta que está en el aire ahí sobre el 30% de las FP Bernabé, tú nos has escuchado Él tiene una Ok, adelante Baja el volumen de tu televisor Sí, ya lo bajé, ya lo bajé Vamos a ver Ahora sí Usted decía que es un error aprobar eso del 30% Ustedes mismos trajeron a un economista amigo de Amado Que explicó bien cuáles son las consecuencias de la devolución del 30% Pero yo le añado lo siguiente Si se devuelve el 30% Estarían devolviendo 10 años de cotización Comenzamos en junio de 2003 Y estamos en el 2020 Son 17 años que tiene el sistema implementado La ley te plantea que para pensionarte 60 años de edad Y 360 cotizaciones 30 años cotizando Si tú le quitas 10 años Tienes que ponerlos atrás, más allá Entonces eso significa que nadie en este país va a tener una pensión Por vejez Porque obviamente si quitan 10 años El objetivo, la finalidad de la ley Es tu poder sustituir tu ingreso Cuando ya tú no puedas trabajar Después de los 60 años de edad Por lo tanto Para mí esa ley no va a pasar Y yo no estoy de acuerdo en esa devolución de los aportes Tú nos dice Bernabé Que nadie podría tener prácticamente sus fondos de pensiones Si se entrega el 30% Porque son 30 años Y se le quitarían 10 Exactamente Entonces Se está mandando la gente a cotizar 40 años Porque recuérdate muy bien Que independientemente que la ley diga que son 30 años En definitiva Cuando tú te vayas a pensionar Que tú vayas a la FP a pedir tu pensión La FP en el fondo no va a ver si tú tienes 10, 15, 20, 30 años Va a ver la cantidad de dinero que tú tienes acumulada ahí en tu cuenta Si tú tienes 5 millones, 10 millones O sea, eso es que te van a hacer cálculo para darte la pensión Sobre una fórmula que hay Que te le estipulan un máximo de 10 años Se supone, se supone Según el índice de vida de nosotros En el caso de los dominicanos Que tú vas a durar 10 años después de que te pensiones de vida O sea, porque el nivel de vida de la mujer aquí creo que son 76 años Y los hombres 72 Entonces se te calcula que tú vas a durar vivo 10 o 12 años Y en base a eso es que estás en tu la fórmula para pagarte la pensión Increíble Bernabé, pues si tienes alguna información o algo Ya tú escuchaste más o menos lo que nosotros deseamos acá No, no, solamente eso Aclarar eso Lo que pasa es Amigos televidentes y ustedes Que la gente cuando le hablan de devolver dinero De devolución de dinero Todo el mundo quiere que le devoran el dinero De todas maneras como lo durban todo Yo tengo como 2 millones de pesos Todavía que me lo devoran ahora mismo todo Pero no se puede Lo que no entienden Bernabé El principio de la ley es para que tú puedas hacerle frente a la vejez Y no tenga que ser una carga ni para el Estado Ni para los hijos tuyos Si entienden que tú fuiste buen padre con ellos Porque si entienden que tú fuiste un mal padre con ellos Tú andas pidiendo en la calle Eso, para evitar eso Muchísimas gracias Bernabé Por aclararnos Reorientarlas Vamos a decir mejor estas preguntitas En torno a la Bien, gracias